Preservar la salud del suelo requerimos, en primer lugar, conocer el suelo y su ambiente. ¿Y eso qué significa conocer el suelo y su ambiente? Significa saber sus características. Hoy tenemos a nuestra mano un montón de medios, un montón de herramientas que nos permiten ver el suelo desde arriba. Hoy tenemos imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, tenemos posicionamiento satelital, robótica. Todas esas herramientas, ¿lo estamos viendo todo? ¿Estamos mirando al suelo y viendo todo? Toda la ciencia del suelo se ha desarrollado mirando al suelo desde abajo, viendo qué es lo que pasa. Usemos la pala también para ver eso que nos indica una imagen satelital que tenemos un problema o un mapa de rendimiento que tenemos un problema. Vayamos a ver en el suelo qué es lo que pasa. Seguramente vamos a encontrar respuestas allí y vamos a conocer mejor el suelo. Tenemos que tener la voluntad o las ganas de utilizarlo según su aptitud. No todos los suelos pueden dar lo mismo. No podemos pretender lograr los mismos productos o los mismos rendimientos en todos los suelos. Lamentablemente esto es así, pero si nosotros lo forzamos y le tratamos de sacar más de lo que puede dar, vamos a estar en serios problemas y vamos seguramente a conducir hacia una degradación. Y por último, aplicar las prácticas. No una práctica, las prácticas, conjuntos de prácticas. El lema de este congreso es siempre vivo, siempre verde. Y nosotros tenemos que procurar que a través del conjunto de prácticas que utilizamos haya vegetación viva la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso tiene beneficios para la producción, pero también tiene beneficios para el ambiente. ¡Gracias!